Yo soy Erika Grote y les doy la bienvenida a una emisión más de Mujeres Imprescindibles. Esta vez nos metimos hasta la oficina de nuestra invitada del día de hoy, la senadora Itigenia Martínez. Muchísimas gracias, un honor. No, para mí es un verdadero gusto y honor el tenerlos en su oficina, porque yo soy de las que sí veo el canal del concurso. Ay, muchísimas gracias. Y los felicito también por la labor que están haciendo. No, hombre, muchísimas gracias. Y pues bueno, aquí el objetivo, vamos a conocerla más como mujer detrás de la legisladora, esta gran mujer que ha sido, que es. Y pues, ¿qué le parece que comenzamos con su familia? Estoy a sus órdenes. Ay, gracias. Cuéntenos de sus padres. Pues mi mamá era ama de casa, pero era muy inteligente y cosía muy bonito. Tenía esa, digamos, habilidad. Y entonces, pues muchos de mis mejores vestidos me los hizo mi mamá. Ay, qué bonito. Y mi esposo era, bueno, no era mi esposo, mi papá era ferrocarrilero. Y primero, por él estudié economía, economía política. Eso es lo que él quería que yo estudiara y eso fue lo que estudié y me gustó bastante. Y fue la mejor en economía política porque ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero sé que, bueno, fueron cuatro hijos. Después sí. Bueno, eso fue después porque primero fui a la universidad. Aquí terminé, entré a la entonces Escuela Nacional de Economía. Exacto. Que estaba en la República de Cuba. Ajá. Y después de ahí pasé a la universidad. Fui también de las primeras generaciones que disfrutó de la nueva ciudad universitaria. Pero además era la consentida de los rectores de la UNAM. Bueno, obtuve la fortuna de tener una buena acogida por ellos con el rector Barros Sierra. Exacto. Que era una gente muy inteligente y que le tocó una época difícil porque ya los muchachos como son, en parte es cuestión de la edad, ¿no? Son rebeldes por naturaleza y luego asociados. Pues así, así, así tocas. No, así me tocó el 68. Claro, y además, bueno, fue de las principales defensoras cuando el ejército trata de entrar a la UNAM. Cuando el ejército entró a la UNAM. Exactamente. Entró a la UNAM, por fortuna también, no pasó, no hubo mayores. Y pues todo transcurrió, ya todo el mundo lo sabe. Luego, el conflicto, la presión que sentía el gobierno porque México había sido seleccionado como país para donde se iban a inaugurar las Olimpiadas. Exacto, del 68. Entonces, era un evento universal que, pues sí, atemorizaba un tanto al mundo oficial. Claro. Pero, por fortuna de todo, salimos bien. Con el tiempo y unos cuantos catorrazos, pero... Pero todo salió avante. Todo salió muy bien. ¿Cómo fue la relación con sus hermanos, siendo usted la mayor de cuatro? Pues eran tres hombres y una mujer. Éramos cinco y era una familia numerosa, porque más primos y amigos y todo. Era una familia numerosa. Pero mis hermanos siempre fueron muy respetuosos conmigo y porque, pues, yo, si algo disfruté de mi casa, no fue solo, digamos, la labor de mi mamá, que era una magnífica ama de casa, sino además que mi papá tenía una magnífica biblioteca. Y había comprado todos los libros que editó en su tiempo Vasconcelos, de la literatura clásica. Y entonces, sí, yo tenía una buena biblioteca. No, pues ahí se pasaba horas, yo creo. Pues sí, las que eran necesarias. Con sus hermanos, ¿usted fue, me imagino que fue fuerte con ellos? ¿Era como el ejemplo con ellos o...? Bueno, no, yo era bastante liberal con ellos, porque además ellos no se dejaban. Entonces, sí, sí, sí. Y éramos cinco. Realmente con la que más me llevé y con la que me llevé muy bien fue con mi hermana, que era la más chica, que después que estudió medicina se convirtió en una muy buena médico. Pero desafortunadamente hice que ya todos murieron. Y yo me quedé, soy la más grande y me quedé. Soy la que sobreviviente. No, hombre, y todo, sí, no, no, es que... No, pues sí, ya es. Sí, 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 sí. Pues es que toda una vida, toda una trayectoria, tanto que ha vivido, que bueno, ahorita vamos a ir poco a poco indagando, pero de los recuerdos de su niñez, ¿cuál es el que más se acuerde de algo que...? Pues me gustaba mucho subirme a los árboles. ¿Y la dejaban o era la traviesa? No, la dejaban. Teníamos una casa con una huerta grande y entonces subirme a los árboles y desde ahí estar observando. Dominaba todo. Dominando el paisaje. Claro. Y desde luego pues siendo yo la mayor, los pleitos con mis hermanos que nos faltaban. Uf, ya me imagino. Pues como todas las familias, ¿no? Entre hermanos siempre hay. Todas las familias y las familias mexicanas. Claro. Pero a pesar de todo, pues todos crecimos y todos fuimos a la escuela. Ahí me tocó ir primero al colegio alemán. Exacto, es lo que le iba a preguntar. Pero además, algo que me llama mucho la atención y quiero que nos lo comparta, porque usted iba al colegio alemán en una época donde el nazismo, pues digo, eran los años 30. Estaba creciendo, se estaba consolidando. Exacto, exacto. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, en cuanto empezó la segunda guerra mundial, en cuanto a que se usó, pues inmediatamente mi padre nos sacó de ahí, del colegio alemán, porque ahí estábamos los tres, yo y dos hermanos. Y yo tuve la fortuna de ingresar a la escuela pública, que era la secundaria número 10. Me encantó la secundaria 10, hice muy buenas amistades. Era una escuela que estaba pues como a 15 cuadras de mi casa. ¡Ay, pues súper bien! Entonces, la ida y venía. Pero ahí hice muy buenas amistades también. Y además totalmente diferente al colegio alemán, ¿no? Totalmente, sí, totalmente diferente, libertad total en la secundaria. Exactamente, a ver, cuéntame por qué se ríe de algo, ¿se acuerda ahí? Bueno, no, lo que pasa es que nosotros decidíamos qué hacer y cuándo estudiar, ¿no? Es ya en donde las decisiones empiezan a ser responsabilidad de usted, ya no es de quién te mandan ni nada de eso, ¿no? Claro. Pero son los inicios. Después de ahí tuve la buena suerte de entrar a la preparatoria, ya de la UNAM, que la preparatoria pues tenía en aquel entonces gran fama, como un centro de grandes inquietudes de muchachos, que eran todos muy inquietos. Me tocaron excelentes profesores, que todavía recuerdo. Y de ahí ya pasé a economía, economía política, porque la carrera era poco conocida. Ajá. La escuela era muy pequeña relativamente. Tenemos que haber sido 150 alumnos para todos los años. Y ahí se acaba de inaugurar, la inauguraron mexicanos muy destacados. Ok. Menciono a uno de ellos, Enrique González Aparicio, pero también estaba Jesús Iba Herzog, Gilberto Loyo. En fin, tenía mucha fama la escuela y yo tuve la buena suerte de ingresar. De ahí nos pasamos a la ciudad universitaria, cuando se inaugura la ciudad universitaria. Uy, increíble. Si ahorita es bonita, bueno, en esa época era... Pues sí, un poco aislada. Un poquito lejos, pero... Bueno, a mí me quedaba cerca, porque la casa de usted está en Actipan, que es un pueblito que era de floricultores, ya no. Sí, no, ya ahorita quedó en medio de San Ángel. Era de floricultores, no, a la altura de Miscuac. Ah, claro. A la altura de Miscuac, pero colindaba con la avenida Insurgente. Y era... Sí, ¿no? Ahorita está en medio de todo, pero antes no era así. Sí, ahorita está en medio de todo y sobre todo que yo iba a entrar a la secundaria y entonces ya me tocó la secundaria oficial, la secundaria número 10, que está en Miscuac. Que era muy... A 15 cuadras, ajá. Y entonces, pues ya es una época... Yo disfruté muchísimo la escuela. ¿Fiestas? ¿Era fiestera? Pues no mucho. ¡Ay! ¡Ay, yo, cara! ¿Y ahí qué pasó? Bueno, es que teníamos mucho que hacer y... Muy estudiosa, ¿no? Muy dedicada. Pues sí, yo era muy dedicada. Siempre procuraba hacer bien mis tareas. ¡Ay! ¡Ballet! Y además me encantaba el ballet. Lo sé. A ver, cuéntanos del ballet, porque estuvo en el cuerpo profesional de ballet. Pues fui admitida. Pero no entró. No, pues era totalmente incompatible. O eso o estudios universitarios. Escogí los estudios universitarios. No, pues no era... Era una u otra. Exactamente. ¡Ay! Pero, bueno, no me arrepiento, porque sigo siendo aficionada. Claro, ya como espectadora totalmente. Al ballet, claro. Y lo entiende bien, porque lo practicó, entonces... Bueno, sí. ¿No? No, pero no sé de lo que se trata. Estudia economía política por influencia de su padre. ¿Cómo fue? Porque decía mi padre que eso era lo que el país necesitaba. Ah. Un buen conjunto de economistas. Entonces, desde chiquita... Para sacar adelante y elevar el nivel de vida del pueblo. Claro. Casi. Le inculcó eso, claro. Por eso de mi papá. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue en esa época? Porque, bueno, la educación no era como tan abierta para las mujeres. Entonces, ¿cómo era esa generación de economistas políticos? ¿Había muchas mujeres? ¿Había pocas mujeres? Pues éramos relativamente pocas. En la preparatoria, pues allí todo era muy divertido, porque los profesores y los estudiantes, todos están de buen humor. Claro. Ya en la facultad ya eran los estudios más serios. Ajá. Pero ahí sí tenía la fortuna de que sí había mujeres, aunque éramos minoría. Pero de todas maneras, todos los profesores, pues tenían, y también los que estudiaban economía, tenían fama de ser de un pensamiento social avanzado. Ajá. Y en el pensamiento social avanzado, claro que hay lugar para las mujeres. Por supuesto. Si no, que avance, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí la pasó. Bueno, tuvo excelentes maestros, aprende... Ahí conocí a mi futuro marido. Exactamente. Es lo que le iba a preguntar. Cuénteme cómo fue eso. En la Escuela Nacional de Economía. Pues él iba dos años más adelante que yo. Ajá. Así que él tuvo la oportunidad de orientarme. A saltacunas, ¿eh? Sí. Yo era, pues, él era dos años mayor que yo, digamos, y pues me fue muy bien porque me dio muy buenos consejos. ¿Cómo se conocieron? ¿Se acuerda? Pues él me conoció a mí en la preparatoria, dice, pero yo no, yo ni me acuerdo. Ni se acuerda de él. No. Yo lo conocía después en la facultad porque él me asesoraba respecto a profesores, respecto a bibliografía. Ah. Después él se fue en una beca, en unas becas que daba entonces el gobierno americano para ir a estudiar el manejo y de administración pública a Washington. Ajá. Se fue a Washington, pero cuando regresó, regresó para casarse conmigo, ya para entonces había terminado. Él lo tenía claro desde un principio. Él lo tenía muy claro. Le echó el ojo desde un principio. Muy claro, porque él terminó sus estudios, sacó su título, se fue a Washington, vio cómo funcionaba el gobierno, la tesorería, en fin, todo eso. Y después logró, él, que lo inscribí en la Universidad de Harvard. Sí. Que es famosísima, ¿no? Claro, a la que usted también asistió. Exacto, yo me fui casada ya. Exacto. Yo no estaba admitida, pero el primer año. De oyente. Me dediqué de oyente y sobre todo a juntar dinero. Claro. Lo que podía ahorrar más bien. ¿Cómo era eso? Porque usted iba de oyente y luego, ¿cómo era eso? Cuando trabajé, tuve la suerte de conseguir trabajo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ok. Claro, como calculista, nada en especial. No, bueno, pero era un trabajo. Y sobre todo me permitió ahorrar. Claro. Y entonces tenía ya dinero para la colegiatura. Al primer año que estuve, me admitieron y ese fue para mí uno de los años más significativos de mi vida. Por supuesto. Y entrar al colegio, había un colegio especial de mujeres que se llama Radcliffe. Ajá. Pero es nada más para fines administrativos. Realmente las carreras se hacen junto con los hombres. Mi marido, ahí la pasamos muy bien. Mi marido sacó el doctorado. Sí. Que es dificilísimo. Que fue el primer mexicano. Sí. Y usted es la primera mexicana. Bueno, sí, pero yo no saqué el doctorado. Bueno. Yo me quedé. No, pero es muy loable de todas formas. No, pasé los generales. Claro. Que yo podía haber regresado, pero ya exigía otra clase de vida. Entonces, pero la pasamos bien, estudiando bastante, oyendo a los mejores economistas del mundo. Sí. Y me iban a dar conferencias a la universidad, manteniendo la correspondencia aquí con los de México, porque mi marido fue becario de la Secretaría de Hacienda. Ajá. Entonces, sí, yo también por un tiempo antes de irnos, tuve la oportunidad de trabajar un par de años ahí en la dirección de estudios hacendarios. Ok. Y ahí me fui a la universidad. Y ahí en la universidad, cuando regresamos de los estudios de Harvard, entonces en la universidad a los pocos años, y después de ahí, pues ya sabéis usted la política universitaria como es, ¿no? Claro. Con grupos y demás. Sí, sí, sí. No faltan, pero bueno, me hicieron directora. Salí directora de la Escuela de Economía en ese entonces de la escuela. Un gran honor también. Sí, un gran honor y... Y un gran logro. Sí. ¿Qué pasaba por su mente, maestra? Porque era, pues bueno, mujer, insisto, en esa época las mujeres no tenían tantas oportunidades. Y usted, bueno, ya había estudiado en Harvard y ahora ya dirigía la Escuela de Economía. ¿Qué sentía? ¿Cuál era su sentir? No, bueno, pues por un lugar en mi casa. En mi casa mi mamá se dedicaba a atendernos bien y con disciplina. Mi papá, que tenía una magnífica biblioteca y que era más bien consentido. Buenas bases. Sí, tenía muy buenas bases. Y después, pues la amistad con mexicanos en la época, los profesores, que eran también, todos tenían un espíritu, pues, muy abierto. Ajá. Muy... Y yo creo que en la universidad sigue siendo lo mismo. Sí. Espíritu abierto de compañerismo y de que, en verdad, uno aprenda lo que uno debe de aprender para mejorar la situación de economía de México. Claro, 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 claro. Estudios de ya la llamada economía política. No es cualquier economía. No, exacto. Es una economía, pues, muy específica. ¿Cómo fue ser, a los 24 años, aquí tengo el título, cofundadora de la sede en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe? A los 24 años, o sea... Bueno, tan pronto como salí de la escuela, tuve la fortuna de conocer a un economista latinoamericano que había adquirido cierta fama, bastante fama, por su manera como manejaba la política monetaria, que era el doctor Raúl Previch, argentino. Ajá. Y él fue el fundador de la CEPAL, el primer director. Entonces, él me invitó a entrar a la CEPAL, no pude hacerlo más de unos cuantos meses. Él recibió toda la protección y ayuda del Banco de México, que en aquel entonces el director del Banco de México era una gente bastante abierta. Y, además, el Banco de México, pues, financió muchas de las, digamos, de las actividades que después fueron fundamentales para el país, como es el turismo, sobre todo el turismo de Quintana Roo. Uy, cuando Quintana Roo apenas era... Cuando Quintana Roo, yo recuerdo... Estaba virgen todo eso. Sí, íbamos en el barquito del Banco de México y... Qué bonito. Sí, sí, muy bonito. Que el señor Rodrigo Gómez, de Monterrey, director del Banco de México, un gran mexicano. Sí, sí, sí. Guau, qué historias. ¿Cómo es? Cuénteme de sus amigas que la invitan a afiliarse al PRI. Ay, bueno, cuando... Esto fue cuando regresé de Estados Unidos. Ajá, ajá. Cuando regresé de Estados Unidos, entonces, pues, naturalmente que de los, digamos, círculos políticos que más... Que estaban más dinámicos eran en el PRI. Y en el PRI yo hice muy buenas amigas. Margarita García Flores, entre ellas, que la recuerdo. Ok. Y Graciela Álvarez, que luego fue gobernadora de Colima. Exacto. Y Margarita fue también jefa de todo el departamento femenino del PRI. Ellas fueron las que me invitaron a mí a... Las culpables. Las culpables, sí. A entrar al... Al PRI. Al PRI como, pues, más que nada como participante en los debates, conferencias. En fin, yo no la he pasado mal. No, no, no. Ya estando en el PRI, pues, como que nos molestamos un poquito, ya con otros, con el licenciado Muñoz Neves y con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que también eran miembros del PRI. Sí. Pero entonces nos consideramos que lo que hacía falta y lo que era necesario era tener nuestro propio sistema de política. Los rebeldes. Los rebeldes y además, pues, teníamos toda la facilidad de actuar y entonces así se fundó el PRD. Y además se funda y usted con un puesto bastante importante porque se encargaba de los dineros. De las finanzas. Exacto. Todo muy organizada, muy... Cuéntenos. No, pues, fue una época muy bonita porque las discusiones que teníamos, desde luego que nosotros no queríamos pleitos ni debate con nadie, ¿no? Pero sí hubo necesidad de marcar línea. Claro. Y entonces, sobre todo el ingeniero Cárdenas, que fue un gran auxilio para nosotros, y la inteligencia y la actividad del licenciado Muñoz Ledo, que por fortuna todavía sigue adelante. Que además... Ahorita luchando ahí en la Cámara de Diputados. Exacto. Y con Muñoz Ledo me gusta mucho porque la llama la corregidora del México contemporáneo. Así me puso. Es así el mote. Cuéntenos por qué. Porque habían reuniones. Nos vamos a ir a corte con esta. Nada más voy a dejar la pregunta. Su casa se convirtió en el escenario para concretar acuerdos. Entonces, de ahí sale el mote de la corregidora del México moderno. Y con eso vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso. Y bueno, nos quedamos en estas reuniones. Que su casa se convirtió en este escenario perfecto para acuerdos. Y sí, para hacer una nueva corriente política. Exacto. Cuéntenos de esas reuniones. Nosotros teníamos que... Las características eran hacer una democracia, un gobierno más democrático, abierto a todos los grupos sociales y económicos del país. Y amigo de todo el mundo que pensara igual, ¿no? Sobre todo la democracia, anteponiendo la democracia. O sea, un gobierno de todos para todos. Y pues de las gentes que más contribuyeron a la formación de este partido fueron, desde luego, pues, no solo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sino muy especialmente también el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, quien había sido mi compañero y que en Naciones Unidas, porque cuando ya en los últimos años de la carrera de Economía, pues, y ya habiendo ya salido de la facultad, tenía yo ciertos problemas para encontrar trabajo. Yo digo que nadie me quería. A todos nos pasa. Entonces, yo conocí al licenciado López Portillo porque había sido, pues, amiga de sus hermanas, que tomábamos clases de literatura con Agustín Yáñez. Fíjese qué privilegio. ¡Guau, sí! En casa de la que es ahora mamá de Barceló Ebrard. ¡Madre mía, guau! Sí, una señora encantadora y muy culta. Entonces, formó un pequeño grupo y ahí tomamos clases de literatura. Ahí conocí a López Portillo antes de que fuera presidente el hermano, no era que cuando el hermano fue presidente, pues, ya. Fue muy conveniente poder traer la ayuda, claro. Fue muy conveniente, sí. Entonces, él fue el que tuvo la buena idea de mandarme a Naciones Unidas, a Nueva York, como un representante y donde el jefe de la misión de México en Naciones Unidas era el licenciado Muñoz Ledo. ¿Cómo fue esa experiencia en Naciones Unidas con él? Pues, muy interesante porque en aquel entonces traían la idea del nuevo orden económico internacional y entonces, pues, claro que México era muy popular y así hicimos grandes amistades y ahí, pues, digamos, reuniones y tomar acuerdos en conjunto con muchos países de Asia y de África y de Europa, del sur. Los países que eran más democráticos, porque con los imperialistas del norte. Ahí no se podía. Poco que ver. Que después fueron cambiando. Ya ve que la Segunda Guerra Mundial los democratizó bastante. Sí, pues, ahí sí que no fue pregunta, ¿no? O sea, estuvo muy fuerte eso. Exacto. ¿Cómo? ¿Qué pasaba de entre todo esto en su vida personal? Pues, en mi vida personal yo me casé al terminar la Escuela Nacional de Economía en México y me casé con Alfredo Navarrete Romero, mi esposo, que fue el primer doctor en economía que hubo en México. Digo, graduado como tal. Sí, ahí humildemente. Humildemente, nada más. Humildemente, pero sí, él sacó su doctorado. El primero que consiguió, le daban una beca al gobierno norteamericano, que entonces era los buenos. Los buenos. Los buenos que acaban de ganar la guerra. Ajá. Hicieron un programa de becas para gobiernos, para enseñar economistas. Y él la ganó. Y le daban cómo se manejaba el gobierno en Estados Unidos. Uno de los seleccionados fue mi esposo. Eso. Entonces fue como estudiante a Washington, vio cómo se manejaba la política económica del gobierno, regresó a México, se casó conmigo. Mientras yo terminé la carrera, fuimos muy afortunados. ¿Y en qué momento nace su primer hijo? Mi primer hijo nació hasta que no regresamos ya. Mi esposo sacó el grado de doctor en economía de la Universidad de Harvard. Y ya regresan a México. Fue el primer mexicano que sacó un doctorado en economía. Sí. Sí. Y ya regresan a México. Ya regresamos a México. Tienen cuatro hijos. Tienen cuatro hijos. El trabajo en Nacional Financiera. Ajá. Y yo entonces me dediqué a tener familia también. Exacto. ¿Fueron cuatro? Cuatro hijos tengo. Tres mujeres. Dos de ellas son médicos. Ah. Sí. ¿Médico general o en alguna especialidad? No, tienen especialidades. Una es en genética, que es la mayor. Ah, qué interesante. En genética, que es una rama que ha avanzado bastante. Sí. Luego, la segunda está también en la UNAM y colabora en la Facultad de Medicina. Ok. Establecimiento de programas y todo eso. Como investigadora. Como investigadora. La más chiquita no la quisieron admitir en el moderno americano, porque estaba muy pequeña para entrar primero. Ajá. Entonces, yo me enojé y me la llevé al liceo. Francés. Ahí se decidió su futuro. Ya ves, sin saberlo, decidió el futuro de su hija, porque ahora me cuenta que... Se casó con un francés, se fue a hacer el último año ya del bachillerato a Francia y ahí conoció al futuro marido. Y se quedó. Ella tenía como 25, 30 años de casados, por cierto. Guau. ¿Y viven en París? No, viven en el norte de Francia. Qué bonito. Sí. ¿Y ella ya tiene familia también? Ella ya tiene su familia, pero ella ha seguido trabajando y bastante bien. Tiene una familia pequeña, enviudó, ya enviudó. Hace un poco tiempo, pero ya enviudó. Pero ella ya... ¿Sus nietos viven allá también? Los nietos son dos niñas. Bueno, ya no son niñas. Claro, ya. Dos señoritas que viven en Francia, así que tengo una hija que se volvió francesa. También que le caen los franceses. Y bueno, ¿cómo es Ifigenia la bisabuela? Porque bueno, aquí ya me estaba presumiendo las fotos de sus bisnietas, que están lindas. Ahí están. Sí, sí, sí. ¿Cómo es esta bisabuela? Consentidora. Pues tengo poco, porque realmente las veo poco. Ajá. Y claro que cuando las veo, no las voy a regañar, ¿no? No, 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 no. Como dicen los abuelos y bisabuelos son para consentir y los padres para educar, ¿no? Sí, para disciplinar. Exactamente. Para disciplinar. Sí, totalmente. No, muy bien. A la que más extraño es a mi mamá. No, hay que dar. Pues sí, y a mi papá también, mi familia original. Sí. Pero pues ellos murieron hace mucho tiempo también. ¿Qué recuerda de ellos, de sus padres? ¿Algunos momentos que diga los extraño por esto? Pues de mi mamá, recuerdo que fue una magnífica ama de casa, siempre. Muy ordenada, todo, en fin. ¿Y consejos? ¿Le daba consejos? No, ella, yo nomás por verla y... Ah, por estar con ella. Y es que también ella iba a ayudarme cada vez que yo tenía familia, tengo cuatro hijos. Claro. Se iba a pasar conmigo las temporadas para enseñarme y para consentir a los nietos. ¿Cómo fue el primer hijo? ¿No tenía usted ni idea de cómo... De... El pañal y bañarlo y tal, ¿no? Y todo, sí, pero con la fortuna de tener a mi mamá junto a mí. También fue mi suegra en aquella ocasión, así que dos mamás. Ah, no, pues muy bien. En Estados Unidos nacieron dos de ellos, de los cuatro hijos que tengo, dos nacieron en Estados Unidos. ¿Se dedicaron? Y las dos más chicas ahorita son... La hija mayor es una... Pues tiene bastante éxito. Ella estudió medicina. Genética. Y es experta en genética. Luego la investigadora de Facultad de Medicina. Exactamente. Luego la que se fue a Francia. La que se fue a Francia, que también trabaja. Y mi hijo, que es economista. Ah, mire. Hijo de tigre, pintito. No, digo, hijo de tigre, pintito, ¿no? Economista, pues el economista también. El de cuál tigre. ¿Cuál tigre? No, no, no. El del hijo de tigre, pintito. ¿Cómo es estar... Uy, pues con tantos logros ahora aquí en la Cámara de Senadores? Bueno, pues... ¿Qué le falta por hacer? Porque ha hecho de todo. Pues sí. Bueno, lo que pasa es que son muchos años. Sí. Sí, ¿no? Es una vida ya muy larga. No, no se crea. A veces pienso que ya me voy a acabar. Ay, no. No, 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 no. Ni lo diga. Que todavía para largo tenemos. No, no. Quién sabe. Quién sabe. No, sí, claro que sí. Verá que sí. Pero mientras tanto, en el mientras tanto, pues estamos muy contentos. Exacto. Porque tenemos presidentes. Tenemos salud, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuál es su sueño a estas alturas? ¿Con qué sueña Ifigenia? Bueno, con tener un país consolidado, democrático, y pues todos contentos, todos trabajando. Sí. Y fundamentalmente, ¿no? Y claro que en ese país ya, en un continente, en donde toda Latinoamérica esté en equilibrio y junto a tan poderosos vecinos como son Estados Unidos, que ya ve que ha dado mucha guerra, y Canadá, pero pues también ellos. Digo, estamos ni hablar en un mundo abierto. Sí. Tanto por el avance de la tecnología, de las comunicaciones. Totalmente. En fin, es un mundo que ya no está para que nos encerremos en nosotros mismos. ¿Usted se imaginaba, cuando era joven, todo esto que iba a vivir, que iba a ver, que desde cosas tan sencillas como el radio, del radio a la televisión, de la televisión al internet, y que ahora todo es, con un teléfono puedes hacer todo. Bueno, no, porque el avance ha sido paulatino, ¿no? Pero, por otro lado, también me alegro mucho de que México sea un país abierto, porque hemos estado abiertos al progreso internacional y, al mismo tiempo, conservando nuestra propia personalidad. Claro. Porque tenemos una personalidad y una historia que data de hace muchos años. ¿Cómo somos los mexicanos, en sus palabras? Pues, en mis palabras, somos un pueblo que ha logrado, pues, digamos, crearse una, pues, una identidad propia, con raíces muy profundas, de diversas, pues, con la mezcla fundamentalmente de la raza indígena y la raza europea, y ya después la propia raza latinoamericana, creo que somos uno de los países, pues, más importantes de América Latina. Me identifico mucho con todo el sur de México, pero también reconozco que los países del norte, sobre todo Estados Unidos, pues, tienen también lecciones que dar, sobre todo, pues, mis estudios de posgrado, los de mi marido, el doctor Navarrete y los míos, pues, los hicimos en una de las mejores universidades. Totalmente. Del mundo, ¿no? Claro. Con gran fama, que es la Universidad de Harvard. Sí, sí, sí. Entonces, esa vida ahí también no se puede pasar por alto, porque la pasa uno bastante, cuando lo llevo bastante apurada. Por supuesto, y hablando de eso, ¿qué momentos? ¿Qué fue lo más difícil? Porque, bueno, ha vivido, insisto, de todo, en política, en estudios. ¿Tiene identificados momentos en los que hayan sido parteaguas en su vida o momentos muy difíciles? Pues, yo diría que así, ¿no? Siempre he contado con la simpatía de personas que nos han ayudado y que hemos hecho, más que nada, pues, pequeños círculos de amistad y demás con los que hemos, pues, pervivido. Bueno, ahora sí ya ve que nos faltan tragedias y demás que suceden, pero el chiste está en sobreponerse uno a ellas y mirar hacia adelante. Y ahorita, pues, mire todo lo que hemos logrado, ya tenemos un presidente que, pues, nosotros lo escogimos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Para que ocupara tal grado y ahorita que ya está, pues, esperamos que ayudarlo para que se cumpla todas las ideas de bienestar y democracia. Sí. ¿Cómo es esta relación con el licenciado Muñoz Ledo? Porque son como el dúo dinámico de la izquierda. Pues, nuestra relación en cuanto a amistad sigue siendo muy buena. Muy linda, ¿no? Pero, pues, él ahorita está en la Cámara de Diputados y qué bueno, ¿no? Porque ahí está haciendo un papel que es muy importante. Y, pues, yo por mi lado estoy en la Cámara de Senadores con un perfil, pues, digamos, menos activo desde el punto de vista de las relaciones entre compañeros y con el gobierno. Bueno, pero, pues, a mí ya ve que aquí en el Senado tenemos bastante... No, claro. No, por eso... Bastante de que ocuparnos. Exactamente, sí. Bastante ocuparnos. Entonces, tratar de cumplir con esta, pues, que para mí no deja de ser una distinción. Total. Y a veces pienso que inmerecida, pero aquí estoy. Ay, no, ¿cómo dice eso? No, de verdad, de verdad. No, hombre, para nada. Haciendo un recuento, ¿qué le diría ahorita la maestra Ifigenia a la joven Ifigenia que estaba en preparatoria entrando a universidad? ¿Qué le diría? Pues, realmente, continuar estudiando. Hay que estudiar y hay que hacer grupos también, porque uno no anda sola. No está sola. Y siempre es necesario. Con quién se junta uno. Eso es muy importante. Sí, sí. Pues, tratar de hacer grupo con las personas que tienen una ideología parecida a la de uno. Claro. Y siempre mirando como objetivo final a la patria, porque es lo que nos cobija a todos. ¿Cuál es el secreto para poder seguir luchando por este objetivo que desde pequeñita se lo inculcó su padre? Sí. ¿Cuál es el secreto para poder llegar a donde está ahorita? No, pues, el secreto no es. No es mío. Pero, fíjese, cuando yo era joven, yo recuerdo que éramos 20 millones de mexicanos. Claro. O sea, la propaganda. Y ahora somos... Sí. 110, por ahí se va, más de 100. Increíble. Sí. Increíble. Y vivimos mejor ahora que antes. Sí. No solo por, digamos, el avance de la tecnología mundial, sino también por el trabajo de los propios mexicanos. Claro que todo esto no lo podemos hacer solos. Entonces, la unión es muy importante y la unión bajo un gobierno que, por fortuna, tenemos nosotros, o hemos escogido un gobierno democrático, la democracia. O sea, la participación de todos, que no se pierde el interés. Sí. Y que, pues, hay que estar al pendiente y actuar. Claro, claro, claro. ¿Cómo son sus nietos con usted? Porque ya hablamos de los bisnietos, pero los nietos se nos van a sentir si no los mencionamos. ¿Cómo es la relación con ellos? No, pues es muy buena. Son también muy cariñosos y están también, pues, cada quien ocupado en lo que está haciendo, por fortuna. Claro que, fíjese que no es lo mismo. Un país, yo recuerdo al país, digo, los recuerdos de cuando era más chica, recuerdo que ya éramos 20 millones de habitantes. Y eso, como se acababa de establecer el radio comercial, pues, entonces, era por todos lados en la noticia, ¿no? De 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Claro, esa era la propaganda. Esa era la propaganda, sí. El eslogan. Exacto, exactamente, sí. Me acuerdo, digo, lo leí, obviamente, ¿no? Pero lo de 20 millones no pueden estar equivocados. Así es. Y todo lo que hemos crecido entonces para acá. Y todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado. Y sobre todo, pues, ver un poco al futuro, ¿no? Y desde el punto de vista de ver al futuro, pues, no hemos acabado. Entonces, hay que pensar en que no tenemos que pelearnos, sino pelear cada quien por nuestras ideas, pero en forma democrática y de respeto. Sí, sí, sí. Si le dijera que se definiera, en pocas palabras, ¿cómo sería? Como democrática y nacionalista. Eso, sin dudarlo, así, de una definitivamente, ¿no? Sí, sí. Y ahorita, pues, muy contenta por tener a un presidente, por lo cual nosotros votamos. Y yo lo conozco desde que llegó de Tabasco. Claro, desde muy, muy jóvenes. Desde muy, muy jóvenes. Él llegó al PRD. Y entonces, pues, estábamos nosotros ahí en la oficialía mayor. Ajá. Y desde entonces, pues, él ha estado también luchando y participando. Y ahora ya es presidente. Entonces, lo que pasa es que no hay que dejarlo solo. Claro, lo que hablaba de hacer grupos afines, ¿no? Exactamente. De ideologías. También era parte de los rebeldes. ¿Parte de qué? De los rebeldes. Ah, sí. Como ustedes también eran rebeldes. Sí. Con el ingeniero Cárdenas. Así es, y lo licenciado Míñez Ledo. Exactamente. Porque él ha tenido un papel muy importante también. Sí, sí, por supuesto. Sí, sobre todo que yo no puedo olvidarme de cuando me fui a Nueva York. Ajá. Que me mandó el presidente, el licenciado López Ortiz fue el que me designó, porque, aunque me da pena decirlo, pero en México nadie me quería. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Me tenían, yo creo que me tenían miedo. El de Hacienda, no, 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 no. Se le va a ocurrir la reforma fiscal. Sí, sí, sí. No, no, no. No. El de Agricultura, no, 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 no. Mejor más de la… El de Indústico, no. Sí, mire. Bueno, en Naciones Unidas, ahí entonces estaba de moda o estaba en vez de discutirse el nuevo orden económico internacional. Y allá estaba el licenciado Míñez Ledo. Y yo, ay, pues a Naciones Unidas, y le preguntaron, dice el licenciado Míñez Ledo, que le preguntaron, ¿pero usted no le tiene miedo a Efigenia? Ay, no, yo por qué no voy a tener miedo. No, pues hicieron un dúo dinámico increíble. Entonces, sí, yo me fue muy bien. Al contrario, creo que una buena época. Yo ya había estado entonces en la Universidad de Harvard. Ya tenía experiencia, claro. Ya tenía mi pre-doctorado. Sí, no, hombre. ¿Cómo era la relación con su esposo? Su esposo siempre la apoyó. ¿Le daba consejos? Sí, discutíamos. ¿Ah, sí? Sí, él me decía cuáles ideas tenía y yo también le decía cuáles tenía. Siempre nos poníamos de acuerdo. Ajá. Desgraciadamente, pues ya que nos faltan los problemas, dificultades, finalmente pues él murió y ya. Es parte de la vida. Es parte de la vida, sí. No, parte de, pues sí. Pero tengo cuatro hijos. Sí, no, bueno. Hijos, nietos, bisnietos. Nietos, bisnietos ahorita. Tiene una familia muy grande. ¿En las fiestas se reúnen todos? Y mis hijos, las mujeres, por ejemplo, son médicos y bastante buenos. Oiga, ¿y en las fiestas Navidad, por ejemplo? En las fiestas nos reunimos todos. ¿Y son muchos? Sí, somos bastantes. Bueno, mi marido murió ya hace años, hace unos años. Pero con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. ¿Su hija que vive en Francia viene a las fiestas? Pues viene una vez al año, a veces viene. O nosotros vamos también. Claro. Nada más que ahorita, claro, con lo de la pandemia, pues está... Está difícil. Complicado. Sí. Complicado, pero bueno. Sí, pero yo estoy tranquila porque ella está bien. Por supuesto, y además la tecnología ahora ayuda. Ya la puede ver por teléfono. Sí. ¿No? Bueno, sí, sí, nos dice ella y todo. Es muy buena hija. Tiene dos hijas también. Una ya se casó, así que ella es abuela y yo bisabuela. Sí, no, qué barba. Soy bisabuela. Bueno, recuérdame los nombres de sus hijos. Juana Inés. Ajá. ¿La mayor? La mayor. Andrea Heréndira, la segunda. Paloma y Alfredo, mi hijo, Alfredo Federico. Ok, el economista. Es el economista. Muy bien, pues muy bonita familia, grandes experiencias. Aquí también vemos que tiene fotos de diferentes momentos, pues muy importantes. Sí, ahí estoy con la senadora Beatriz Paredes, con quien me liga una muy buena amistad. Sí, de muchos años también. Sí, de muchos años. Y una gente muy dinámica, muy activa, democrática además. Sí, sí, sí. Y pues muy ligada a los intereses del campo. Exacto. De los campesinos. Exacto. Acá está, bueno, con el ingeniero Cárdenas. Ahí estoy con el ingeniero Cárdenas, que se vino con nosotros cuando formamos el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y con Porfirio. Sí. Y hoy estamos en Guadalajara, ya que a los tres nos hicieron un reconocimiento muy bonito, la Universidad de Guadalajara. Eso fue hace como dos años. Ok. Entonces esa foto es con esa ocasión. Y en la otra está, bueno, está más que feliz. Con el presidente, con el señor presidente, el licenciado López Obrador. Y abajo también está ahí con Morreal, el jefe de los senadores. Así es. El que está ahorita presidente del Senado. Oye, maestra, y cuéntame, porque me llamó la atención lo que me estaba diciendo que de San Ángel de Tlacopac, justo que ustedes vivían cerca de donde pasaba el ferrocarril y sus hijos se divertían cuando el maquinista los saludaba. Me saludó el maquinista, me pareció la gran cosa. Era el ferrocarril que iba a Cuernavaca. Sí, el ferrocarril de Cuernavaca, sí. No, pues ya ve que lo quitaron y a nosotros nos corrieron de ahí. Fuimos expropiados. Por eso se tuvieron que ir. Nos expropiamos y nos fuimos a Coyoacán. Pues sí, porque ya no había de otra. Sí, ya no había de otra. No, pero en Coyoacán ya estamos muy contentos. Claro, claro, claro. Hemos estado mucho Coyoacán. Toda la historia también. Pues sí, toda la historia, y pues sí, como quiera que sea, es más grande y tiene más historia que Tlacopac. Totalmente, totalmente. Entonces sí, ya pensándolo bien, pues salimos ganando. Ya en el recuento de los años estamos mejor ahí, ¿no? En Tlac, sí, estamos mejor en Coyoacán. En Coyoacán. En Coyoacán. En Coyoacán, los mexicanos. Sí. Fíjense que yo recuerdo cuando era chica, cuando era niña, y que mi papá llegó con un radio de la casa. El primer radio que había, yo creo que apenas empezaban los radios a domicilio. ¡Guau! Y llegó mi papá y le dice, lo traigo, pero para que oigan música clásica. Nada más. Nada de que vayan a oír esas ridiculeces de Lara. ¿A poco? Ni nada de eso. Música clásica. ¿Y solo se usaba para oír música clásica? Claro que no. Cuando estaba él y cuando se iba ya le cambiaban. Esas eran las recomendaciones del primer radio que entró a mi casa. Después de ese radio, ¿qué vino? ¿Vino la tele? No, muchos años después. Ay, maestra, muchísimas gracias de verdad por recibirnos por esta charla. ¿Algo que quiera agregar? Pues que estoy muy orgullosa y contenta de estar en el Senado, otra vez, de la República. Y esperando que, pues, hagamos nuestra labor lo mejor que se pueda para también cooperar y colaborar con el gobierno del presidente López Obrador. Muchísimas gracias, de verdad, un honor y un gusto estar aquí conversando con usted. Y bueno, así nos despedimos de un programa más de Mujeres Imprescindibles. Yo soy Erika Grote y nos vemos en una próxima emisión. Mujeres Imprescindibles. Mujeres Imprescindibles. Mujeres Imprescindibles. El canal del Congreso presentó